La invitación a toda la población es que se vacune. La vacuna que se tenga en ese momento disponible para su municipio, para su localidad, utilícela por favor. Hay más beneficios que cosas en contra con respecto a la vacunación. Seguirnos cuidando, no bajar la guardia, utilizar los componentes del escudo, de la salud. Es muy importante que tratemos nosotros mismos en una corresponsabilidad social de disminuir la movilidad. Seamos corresponsables con nuestra familia, con nuestros vecinos, con toda la población de nuestra localidad y por supuesto del Estado, del país y del mundo.